Como ya sabrán a esta altura me gusta hablar de vez en cuando sobre temas poco normalizados o al menos lo que yo considero que necesita un poco más de atención siendo muchas veces este canal y el medio que amo como es el manga y el anime el que uso como conexión para llegar un poco a la gente que menos sabe de estos temas y dar un poco el consejo y un poco mi visión Dentro de los temas que suelo hablar por lo general se suele centrar varios temas relacionados con un concepto que podemos englobar dentro de la salud mental En esos casos suelo centrar mi mensaje más que nada en el trasfondo de los personajes o de los mensajes más ocultos dentro de las historias dejando un poco de lado en esos casos la parte más audiovisual o de la historia en general si está bien narrada y demás y de los animes que realmente han tocado estos temas de los que más me ha gustado de los últimos tiempos hay uno en particular que a pesar de que su historia peca de intentar abarcar más de lo que puede apretar hace un trabajo excelente intentando hablar y concientizar de uno de los problemas más comunes actualmente en el mundo por eso hoy quiero hablar de Wonder Egg Priority y de la depresión Ai se retira temporalmente de la escuela tras el suicidio de su amiga Koito guiada por una voz misteriosa encuentra un huevo maravilloso en una sala de juegos desierta que la transporta a un mundo de sueños allí debe proteger a una niña de monstruos con la esperanza de poder traer de vuelta a su amiga Ai conoce a otras tres chicas en la misma situación Neiru, Rika y Momoe Chicas que es como ella están detrás de un deseo casi imposible si bien la sinopsis de este anime directamente ya habla sobre el tema del suicidio la serie juega con mucho más paralelismos y detalles menos perceptibles y centra realmente toda su premisa en estas metáforas para definir como digo muchos aspectos diferentes de la depresión de hecho sin ir más lejos el grupo de chicas principales de esta serie sufre cada una de algún inconveniente, abuso o problema en su vida Ai sufre de bullying por su aspecto físico Rika quien sufre un dilema moral fuerte al no haber conocido a su padre y vive con su madre alcohólica y que sobrevive al peso de su fama como idol canalizándolo en autolesiones Neiru quien guarda un trauma luego del incidente con su hermana o Momoe quien cruza por una crisis de identidad de género bien cada una de estas chicas lucha por revivir a una de sus amigas como es el caso de Ai realmente la serie plantea este punto solamente como un canalizador para el verdadero mensaje que hay detrás de cada uno de estos capítulos lo utiliza como medio para cada uno de los abusos de los que habla la serie en el mayor grado de la palabra a cada pequeño arco la serie nos muestra a una nueva chica a la que Ai y luego más adelante todas las demás deben proteger de estos monstruos que muchas veces se personalizan en una especie de voz final cada una de estas personas personaliza y caracteriza un aspecto importante del tema en cuestión desde el suicidio por el abuso que hemos representado por el personaje de Minami o el caso del fanatismo extremo que lleva a la muerte de Mako y Miko así durante toda la serie hasta el acoso escolar, las autolesiones, el abuso sexual, la violencia familiar, las adicciones a las drogas y otros temas que aborda la obra en tan solo 12 episodios sí, tremendamente apurado y a veces incluso ejecutado de forma demasiado rápida pero justamente, y no es por intentar blanquear y darle un lavado de cara al guión es lo que me parece que lo afecta tan crudamente el tiempo tan versátil y los arcos tan rápido hacen que la sensación de que todo pasa como en la vida de un momento para otro y sin esperarlo es una forma muy interesante de ver el concepto los personajes no aprenden de forma mágica como es la vida no aprenden cómo solucionar sus problemas incluso ni siquiera llegan a cumplir su objetivo final es algo tan utópico como superar la muerte la serie no intenta dar un mensaje tremendamente optimista la historia justamente nos planta a la cara las problemáticas de la juventud real y no tiene miedo de decir lo jodido que es este momento de la vida obviamente el guionista de la obra comentó en una entrevista que él quería demostrar de forma mucho más cruda y realista lo que es el paso de la adolescencia a la adultez con todos los problemas que eso conlleva la representación de los problemas a través de las metáforas de los monstruos, los mundos de fantasía y el juego tímido con ser un majo yojo nos presenta el contraste sobre lo gris de su historia sobre cómo realmente es el mundo detrás de las sonrisas más brillantes muchas veces se esconde los pensamientos más oscuros los pensamientos más autodestructivos la gente más segura de sí es la que más duda muchas veces de su forma la gente más fría por fuera a veces es la más débil por dentro y a veces la persona más frágil suele ser la más fuerte la serie no tiene miedo nunca en jugar con la expectativa del espectador no tiene problema en mostrarte las cosas más crudas de la historia rodeado de un brillo y de colores mágicos porque son conscientes de que así se deben tratar los problemas cómo son realmente a diferencia de otro anime del estilo no recompensa a los personajes con nuevos poderes trajes o formas de sobrellevar estos acontecimientos de forma fantástica sino que parece todo lo contrario deteriorando la relación, los pensamientos castigando y haciendo el camino cada vez más difícil jugando como decíamos con un paralelismo casi perfecto sobre la transición de la adolescencia a la adultez dándole un arma para pelear una pelea totalmente injusta pero diciendo todo el rato que tiene esperanza y es a lo que quiero que puedan aferrarse todos los que están viendo este video seguramente han pasado por un momento así en sus vidas un momento en el que se sentían solos desesperados perdidos rotos abandonados puede que en el peor de los casos los estés pasando ahora mismo incluso y lamentablemente no hay una respuesta un camino o una solución fácil para eso no existe un traje brillante un arma mágica que pueda solucionar todos los problemas no existe un huevo mágico que cambie tu realidad porque lamentablemente la vida no es un anime pero eso no significa que no puedas transformarla en uno porque si el camino es tremendamente inclinado y cuando pasan los años es aún más porque la vida a veces es injusta muy injusta y el camino más fácil siempre parece el mejor pero no lo es no importa por lo que hayas pasado incluso para la peor cosa del mundo siempre siempre hay una solución incluso para la cosa que ahora mismo estás pensando que no se puede solucionar las cosas más definitiva y fatídica que se te ocurra las cosas que hoy te llenan los pensamientos de malas memorias solo se puede combatir con tus propias fuerzas tus ganas y tu voluntad por algo has llegado hasta acá por qué no pensar por qué no puedo seguir un poco más si has llegado a este punto de tu vida luchando por salir si hasta has llegado aquí luego de todo eso qué te hace pensar que no puedes seguir incluso un poco más acaso no quieres saber qué hay mañana porque sí no existe una retribución mágica que asegure ese regalo increíble por tu esfuerzo bueno o tal vez sí no es acaso ese sentimiento de victoria tu propia recompensa como los personajes de Wonder Egg Priority al vencer sus miedos y sus falencias al ayudar a una persona con sus problemas al ayudarse y comprender una a la otra es finalmente como reciben ese premio por el esfuerzo cuando ves alrededor y ves un montón de personas pasando exactamente por lo mismo es justamente cuando sientes que no estás solo cuando ves ese montón de manos luchando por escalar la misma montaña es cuando realmente empiezas a ver que no estás solo y que pase lo que pase siempre habrá alguien esperando que ganes siempre siempre habrá alguien que festeje contigo cada una de tus victorias y aunque crees que realmente no aunque realmente no tengas a nadie por el cual seguir mírate al espejo y piensa si el tú de ayer estaría feliz de verte mírame a mí que siempre estaré ahí para decirte lo estás haciendo genial realmente valoro tu esfuerzo vamos, un paso más ya casi no te rindas estoy contigo y vive vive un día más por mí y por ti y y y y y y